Hola gente, sean bienvenidos una vez más a un video subcanal El Dojo de Sanji y en base al comentario que me dejó un suscriptor llamado RafinhaTH donde dice Denle gracias a Ilysses Squad Media, muy buenos videos deberías hacer uno de decks no metas o de estrategias fonds que sorprendieron en eventos importantes Bueno Rafinha, primeramente pues muchas gracias por haber suscríbete al canal por comentar, por ver mucho de mi contenido también a Ilysses Squad Media pues le agradezco mucho la oportunidad de hacer el crossover con mi The Chaos Life World y pues el video que voy a presentar el día de hoy pues lo ha dedicado a ti por haberlo sugerido voy a, en lugar de poner estrategias fonds o algo así voy a hacer un video con lo que son tres momentos épicos que han sucedido en entornos muy grandes como lo que es un continental, una YCS o lo que es el mismo mundial así que pues gente, este es un video más del Dojo de Sanji así que espero que lo disfruten, vamos con el intro en internet hay muchos momentos épicos considero que este es uno de ellos desde que comenzó la época de Yu-Gi-Oh! Brains, la estrategia de la Strikstar tomó una relevancia muy importante al ser un deck que ganaba haciendo mucho daño ya para el año 2018 en lo que es con la temporada de Flame of Destruction los Goki que también eran un deck que había comenzado con la era de Brains tomaron mucha más relevancia gracias a la ayuda de los Nightmare este primer video nos remonta a lo que es la final del continental de Europa en el 2018 donde vemos por fin que las Strikstar perdieron como se dice aquí con una cucharada de su propia medicina ya que ellas perdieron por lo que es daño era el duelo entre Francesco Simoncelli de Italia contra Luke Parks de Reino Unido respectivamente jugando Strikstar y Goki ese momento fue épico debido a que el jugador inglés usó una carta del anime GX que muchos daban por simplemente como una carta phone pero a partir de que con esa ganó su pase al mundial de ese año se empezó a hacer una carta muy utilizada y que cualquier motor que sea Warrior lo va a utilizar y vamos a ver el video ¡Gracias! 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 En internet hay muchos momentos épicos considero que este es uno de ellos este video nos remonta al campeonato europeo un campeonato europeo una YC desde el año 2012 quizás muchos de ustedes no recuerdan esa época porque ni siquiera estaban jugando pero en el momento que se realizó pues la verdad a muchos nos sorprendió por lo épico que fue eso y sobre todo por tanta gente que lo estuvo viendo llamándolo algo milagroso lamentablemente pues solo fue por el momento ya que el jugador que realizó esta maniobra no ganó su duelo pero creo que aún perdiendo quedará la memoria de muchos ya que él estaba jugando un deck Dino Rabbit que era el deck popular en ese dos por su enorme control y capacidades y se enfrentaba a un deck Insector que también era muy explosivo y bastante destructivo nuestro jugador que era el Timbaud se enfrentaba con Ángel por así llamarlos y el Tino Rabbit tenía dos monstruos en el campo y a todo el mundo que estaba presente los dejó sorprendidos porque logró invocar una carta de la serie original y no te imaginas quién es solo míralo invoco al mago oscuro ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿El mago oscuro? ¿Es el mago oscuro? la gente que se revoluciona por aquí madre es el mago oscuro el mago oscuro aparecido la gente flipa ha invocado el mago oscuro ¿a dónde va la gente? la gente se va Timbaud ha invocado al mago oscuro clara empoder no se roba no me has salido ¿me hemos callado o qué? la llevamos mejor es que bajamos mejor aquí vi aquí me lavamos mejor Timbaud han invocado el mago oscuro mago oscuro ataca de magia oscura estaba haciendo fotos, normal Space Magician ¿Cuál fue alguien en el campo? ¿Por qué se ha metido tan magician? ¡Ataque al mago oscuro! ¡Ataque de magia oscura! Tu rey del heavy metal ha dejado de tocar Se me ha atacado al mago oscuro ¡Se ha comido un sali! 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 En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Para terminar con este video Nos vamos a remontar al mismísimo mundial Esto fue en el año 2013 En la época en la que El Dragon Ruler Era el deck supremo Un deck bastante poderoso Muy, muy opresivo Con bastante aceleración Y con cartas que podían acabar en un solo turno Enfrente tenía al deck De los Spellbook Que gracias a su carta mágica Spellbook of Judgment Ganó una consistencia tan grande Que incluso tuvo que ser prohibida en su momento Nuestro jugador de Taiwán Lo que es Xi'en Huang Se enfrentaba a Kenner Que era un jugador de Estados Unidos Que era un match bastante equilibrado Ya que pues Tanto el Dragon Ruler Se iba por la fuerza bruta Como el Spellbook Se iba por lo que es el control Tenía contra las cuerdas A nuestro jugador de Asia Pero increíblemente Una jugada Una Card Destruction Le dio la vuelta al juego Tanto Que el mismo se convirtió en un meme Por haber logrado tal hazaña E incluso Se ve su cara de satisfacción Por haberlo hecho Vean la jugada Si ever There was a card To use it on It's the one That would make you lose If it went through And that got the reaction From the crowd Here in the hall When was the last time You saw Solemn Judgment On Sukiyomi? 2003 Hup Hup Huang is undeterred He plays Card Destruction Discarding 5 Dragons He is as cool as they come He does not want to lose this one No You get up 1-0 On a Spellbook deck Which doesn't happen often You gotta win game 2 You do not want to give Spellbooks A chance to get back in it No And he drew into Blaster And Burner And it looks like He is discarding them To destroy Jaugen Which will turn special summon back on That's a pretty good draw Of your card destruction Although at this point He has drawn so many cards Muchas gracias Por haber llegado al final De este video Espero que haya sido de su agrado Si les gusto Este tipo de contenido Por favor háganmelo saber En la caja de comentarios Para hacer una segunda parte Este video fue dedicado Al suscriptor Rafinha TH Por su comentario También Por favor Si te gusta lo que es mi canal Suscríbete Y dale like A lo que son los videos Ya estamos cerca De la cantidad De los 700 suscriptores Y con tu ayuda Podremos lograrlo próximamente Yo soy Sanji Y recuerda La práctica Hacer campeón Y en el dojo de Sanji Se hace mucho mejor Hasta luego De la cantidad 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 De la cantidad